Cuentos de hadas españoles Las catiuscas de la fortuna El general tenía la casa más grande y bonita de toda la ciudad Y cuando celebraba una fiesta, asistía todo el mundo ¡Oh, claro que no! La época del rey Hans fue la mejor de la historia Todo el mundo vivía sencillamente y en paz en aquella época La gente hoy en día no se preocupa por nada ¡Oh, no estoy de acuerdo! Las cosas tienen que seguir mejorando y creciendo Y la gente hoy se preocupa ¡Mira cuántos invitados han asistido a la fiesta! ¡Se preocupan por mí! El consejero sabía que no todos se preocupaban por el anfitrión Y que cuando se hubiesen ido todos El general volvería a estar solo en la gran casa Bueno, ahora están muy ocupados Pero estoy seguro de que vienen aquí por mí Y no por la comida Sí, por supuesto Señor, me temo que nos hemos quedado sin copas ¿Cómo que sin copas? ¿A qué te refieres? Me refiero a que no hay copas para los invitados ¡Sé que significa eso! Pero acaba de decir que... ¡Silencio! ¡Ve a buscar copas nuevas al almacén! Ah, sí, señor, de acuerdo El almacén era la habitación más oscura de la casa Ahí guardaban las cosas que ya no querían Pero en el almacén de la casa del general Había algo más aquella noche ¡Uuuh! ¡Quiji! ¡Qué mareo! Sí, ¿quién habría imaginado que volar en círculos provocaría eso? ¡Oh! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Oh! ¿Qué pasa, cautela? ¿Te duele la cabeza? ¿También has estado dando vueltas y más vueltas? ¡Oh! ¿Pero por qué demonios tengo que cuidarte? Eres la ayudante de fortuna, no la mía No es justo ¡Oh! Lo siento mucho Pero como sabes, fortuna está de vacaciones Solo la sustituiré hasta que vuelva Ella dijo algo así A fortuna hay que cuidarla con cautela O hay que cuidarla con cautela ¡Sí! ¡Ay! ¡Ah! Además, para tu información, hoy es mi cumpleaños ¡Vale! De acuerdo Entonces hoy deberíamos hacer algo interesante ¡Oh! Me alegra que lo menciones Ya se me había ocurrido algo Espera Espera ¿Qué es eso? ¿No las había visto antes en el almacén? Es mi regalo a la humanidad Es mi regalo a la humanidad Verás No son unas catiuscas corrientes Son las catiuscas de la fortuna Quien se las ponga Verá concedidos todos sus deseos ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿No es una buena idea? ¡No! Es mala Una pésima idea Solo traerá problemas Grandes problemas Los humanos no saben qué quieren Nunca son prudentes con sus deseos ¡Oh! Te preocupas demasiado Será algo muy bueno Ya verás Ojalá Tú también lo desearás Arriba en el vestíbulo Los invitados empezaban a irse ¡Oh! ¡No, no, no! Esas catiuscas no son suyas Mírelas bien Las suyas son aquellas Pero las catiuscas Eligieron a su propietario ¡Oh, genial! Esto es a lo que yo me refería A nadie le importa esta ciudad Ni las personas El general está muy equivocado Ojalá Ojalá viviera en la época Del reinado del rey Hans ¡Oh! ¡Oh! No debería haber dicho eso Debería haberle dicho al general Que los invitados estaban allí por la fiesta Y no por él ¡Ay! ¡No es justo! ¿Cómo puede haber una charca tan grande en la calle? Ahora tendré que limpiarme las catiuscas ¿Dónde está la acera? Habré ido por otra calle Pero ¿Cuándo ha dejado de llover? ¡Cuidado por dónde vas, chico! Oye Cuidado tú, chico No se puede montar a caballo en medio de la calle Chico, chico ¿Cuántos años tiene ese hombre? ¿Y cómo va vestido? Debe de ir a un baile de disfraces En el que haya que ir vestido de época pasada ¿Dónde será ese baile de disfraces al que no me han invitado? ¿Qué estás haciendo por aquí sin armadura, eh? ¡Oh! ¡Qué generoso por su parte! Pero creo que no debería ir al baile de disfraces sin ser invitado ¿Un baile de qué? ¿Quién necesita una invitación para ir a la guerra? ¡Nuestro reino está en peligro! ¡Nuestro deber es protegerlo con nuestras vidas! ¡La victoria será nuestra! ¡La victoria será nuestra! ¡La victoria será nuestra! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¿Os tomáis los papeles muy en serio? ¡Lo reconozco! ¡No nos hagas perder el tiempo! ¡Démosle una armadura! ¡No la tenemos aquí! ¡Démosle una espada y un escudo! ¡Sí! Escuchad, esto es un error. No soy un soldado. Creo... ¡Atacad! ¡Está vivo! ¡Llevémoslo a las mazmorras! ¡Es nuestro enemigo! ¡No! ¡A las mazmorras no! ¡No, no! ¡Ah! ¿Me he quedado dormido? ¡Qué vergüenza! ¿Habrán puesto algo en la comida? ¡Oh! Estaba equivocado. Esta época es mejor que la del rey Hanson. A nadie le gusta la guerra. Por lo menos ahora puedo ir a dormir tranquilamente en mi cómoda cama. ¡Oh! ¿Quién ha dejado esa bolsa de basura ahí? Tengo que llevarla al contenedor. ¿Y quién ha dejado esto aquí? ¡Qué raro! Recuerdo haberlas guardado dentro. ¡Mmm! Ya que están aquí, quizá debería ponérmelas. Tengo los pies fríos. ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Un poco más! Por favor, no lo digas. ¡Por favor, no lo digas! ¡Oh! ¡Ojalá mi cuerpo cupiera por aquí para alcanzar la bolsa! ¡No! Pero era demasiado tarde. ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué difícil! ¿Cómo voy a salir de aquí? ¡Ay! ¡Estoy atrapado! ¡Oh! ¿Ahora qué hago? Ojalá esa bolsa de basura no estuviera aquí. ¿Qué? ¿Dónde se ha metido la bolsa? Pide el deseo correcto, idiota. ¿Habrá un fantasma por aquí? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¡Por favor, apiadaos de mí! Ojalá no hubieran cogido esa estúpida bolsa de basura. ¡Sí! ¡Por fin! ¡Oh! ¡Aléjate de mí! ¡Ay! ¡Hay un fantasma en la bolsa! ¡Hay un fantasma en la bolsa! Justo cuando las hadas pensaban que lo peor había pasado, llegó el sereno corriendo. ¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Quién estaba gritando? ¿Eh? Aquí no hay nadie. ¡Ay! ¡Qué vida! Descanso diez minutos y grita alguien. ¡Oh! ¿De quién son estas catiuscas? ¡Oh! ¡Qué cómodas! Deben de ser las catiuscas del general. Bueno, ahora no debo molestarlo. ¡Es tarde! ¡Volveré mañana! ¡Ay! ¡Qué suerte y qué honor ser general! Una gran casa, criados a su servicio. ¡Qué vida! ¡Ojalá pudiéramos intercambiarnos! ¡Es mucho más afortunado que yo! ¡Qué gran vida! Ahora tengo una gran casa. La gente me respeta. Puedo hacer lo que quiera. Cuando quiera. ¡Me encanta esta vida! Estaba claro que el sereno era el hombre más feliz. Pero ¿cuánto tiempo dura la felicidad que proporciona la riqueza? ¡Ay! ¡Qué aburrido estoy! ¡Y muy solo! ¿Para qué quiero esta casa? ¡Si voy a vivir solo toda la vida! ¡Ay! ¡Ojalá tuviera compañía! ¡Ese sereno es más feliz que yo! ¡Tiene una familia que lo está esperando! ¡Ojalá pudiéramos intercambiarnos! ¡Es más afortunado que yo! ¡Oh! ¡Qué sueño más extraño! ¡Uh! ¡Agradezco la vida que tengo! ¡Dentro de una hora volveré con mi mujer y mis hijos! ¡Soy más afortunado que el general! ¡Oh! ¡Una estrella fugaz! ¡Me encantaría verla de cerca! ¡Ojalá pudiera salir de mi cuerpo para acercarme a la luna! ¿Cómo me sentiría? ¡No! ¿Qué está pasando? ¿Estoy muerto? ¡No! ¿Cómo es posible? ¡Socorro! ¿Pero quién podía ayudarle? El pobre sereno subía, subía y subía. Había pedido algo que nunca había querido. Pero a las catiuscas eso les daba igual. Al fin su sueño se hizo realidad. Ahora estaba en la luna. Nunca entendió qué había pasado. Se frotó la cara para despertar del sueño. La tierra estaba frente a él como una pelota enorme. El sereno estaba asustado y preocupado. ¿Y si nunca volvía con su familia? Se tumbó sobre la luna y lloró. Pero, ¿qué pasaba con el sereno en la tierra? Hola. ¿Podría decirme la hora? Ah, ¿qué le pasa? El extraño llamó inmediatamente al general y llevaron al sereno a un hospital cercano. Lo pusieron en la cama, pero los médicos estaban muy confusos. ¿Cómo puede un hombre tan sano dejar de responder de repente? No. Tendremos que hacerle unas cuantas pruebas. ¿Por qué tiene puestas las catiuscas en la cama del hospital? Enfermera, quíteselas, por favor. Espere, permítame ayudarla. Y el espíritu del sereno volvió a él. ¡Tierra! ¡Tierra! ¡Mi mujer! ¡Mis hijos! ¡Puedo reunirme con ellos! ¡Tierra! ¡Dulce! ¡Dulce tierra! ¡Por fin se ha despertado! Gracias, doctor. Debo irme. Señor, creo que estas catiuscas son del sereno. Oh, sí. Yo se las devolveré. ¡Uy! ¡Ya estoy cansada de esas catiuscas! Tenemos que recuperarlas antes de que alguien pida otro deseo. Bueno, el general las guardará en alguna parte. Podremos cogerlas cuando no nos vea nadie. ¡Oh, hola! Parece solo y triste. ¿Y qué? ¿A usted qué más le da? Hace frío. Estás descalzo. ¿Te gustaría ponerte estas catiuscas cómodas y suaves en los pies? Bueno, si me concedieran deseos, ¿sabe qué pediría? Pediría una casa y alguien que me cuide. No sabe cómo se vive en la calle solo. ¿Por cómo vas vestido? Seguro que vives en una gran casa con una familia encantadora. Eh, vivo en una gran casa, pero... Yo estoy solo. Entiendo tus problemas, pequeño. ¿Te gustaría venir a vivir conmigo? No tengo hijos. Y mi casa podría necesitar un pequeño fuerte que dice lo que piensa. ¿Qué? ¿En serio? Sí, por supuesto. Ven conmigo. ¿Puedo ponerme esas catiuscas? Te quedarán grandes. Te compraré otras. Oh, también te compraré ropa nueva y juguetes y caramelos. ¿Te gustan los caramelos? Oh, me encantan los caramelos. Oh, ¿ves? ¡Mis catiuscas han traído fortuna! Pues es cierto. La única vez que no se las ha puesto. No te sientas tan orgullosa. Enviaste a un hombre a la luna. ¡Ii! Los seres humanos no necesitan estas catiuscas de la fortuna. Se necesitan los unos a los otros. ¡Mmm! ¿Qué? ¡Mmm! ¡Mmm! Gracias por ver el video.